Muy bien, aquí estamos en la línea 1, la original. Esta es la línea más grande que tenemos, para piezas 6 metros por 2, la instalación tradicional de pintura en polvo, con el túnel de tratamiento, su secado, cabina automática con plataformas de retoque y el horno, donde se hacen trabajos de bastante volumen. ¿Qué pistola es esta que está utilizando? ¿Es la pistola con...? No, lleva la boquilla redonda, simplemente. Ah, ok. Retoca la zona donde se acumula, muchas veces sobrecarga el interior y se hace mano. Sí, sí, porque hay una bala de bala ahí insiste, y luego hay un poco de acumulación. Esta es la que nos estábamos planteando renovar esta cabina por otra nueva. ¿Esto tiene gente de experiencia de muchos años? Sí, sí. Estos chicos llevan desde el año 90 con nosotros. Tienes un equipo de nivel que sabe cómo se pinta, ¿no? Sí, sí. Sabe solucionar problemas. Sí. ¿Esta es su zona que quieres remodernar? Sí. Sí. Quiero poner la nueva que ha sacado Wagner. En su momento estarán el último grito en tecnología y ahora han sacado una con la central de polvo con tecnología 4.0. O sea, para pintar con más control, con más control. Sí. O sea, hacer una parte del cambio de color, se limpian automático, pero además te dan las estadísticas en cada lote. Cuánta pintura se ha gastado, qué velocidad ha sido, cuántos tiempos de paro, cuánto tiempo de cambio de color. El desgaste de los consumibles también te lo detecta, te va contando las horas en cada pistola. La nueva está muy bien. Imagino que la conoces. Sí, sí. Para controlar mejor. ¿Aquí? ¿Piensas hasta qué dimensión puedes pintar? Aquí pintamos 6 metros de longitud, por 2,10 metros de alto, por 800 de fondo. Me acaben bastante fiesta. Muy bien. Pues eso.